A las 11 de la mañana a todos los niños que traigan a sus papás y papás traigan a sus niños a un viaje a la luna con Julio Verne en la cual en nuestra sala infantil pues los niños van a poder dibujar, escuchar primero estas historias tan interesantes de Julio Verne y luego dibujar el trayecto con los personajes. Y bueno pues está abierta la sala infantil, nuestros programas de maquintas creativas para todas las familias que nos quieran acompañar. Nuestro público más cautivo, muy contentos, los papás también, los papás pueden aprovechar si no nos acompañan en nuestra sala infantil. Tenemos el acervo en el cual pueden venir a leer un poquito, nuestro lobby, tenemos ahorita la exposición Hay Corazón de artistas locales la cual también pueden disfrutar.